Hola, ¿qué tal? Soy Luis García Langa, fundador de AulaFinanzas.com. Y bueno, ya vuelvo a estar con vosotros a ver si analizamos un poquito el mercado. Bueno, vamos a empezar con algunos datos macroeconómicos de esta semana. El viernes pasado conocimos la confianza de la Universidad de Michigan, que fue un dato ligeramente negativo. Tuvimos esta semana ya el lunes producción industrial en Estados Unidos, que quedó más o menos como se esperaba, igual que el IPC de la Eurozona el mismo día. Y hoy ya hemos tenido datos de paro en Estados Unidos que han sido positivos. Bueno, pasamos a la noticia más o menos importante esta semana, que es la reunión de la FED de esta semana, junto con la retirada de Larry Summers por la carrera, por la presidencia de la FED. Entre esto y el anuncio que hizo ayer, Bernan, que sobre que no tendrían las políticas de liquidez, pues ha habido un poquito de fiesta en el mercado. Al mercado, pues le gusta esto que se inyecte dinero, aunque yo soy de la opinión que este dinero que se inyecta no va a bolsa, así que cuando se deje inyectar no tiene por qué bajar la bolsa, al menos a medio plazo. Supongo que a corto plazo sí, por miedo de mercado. Pero bueno, mientras tanto, fijaos que el DSP esta semana lleva subiendo un 2,5%, salvo una semana superando máximos históricos. Además, luego lo veremos un poquito más en detalle. Y hemos tenido también noticias en España. El martes conocimos el déficit público hasta julio, que ha alcanzado el 5,27, muy alto, teniendo en cuenta que el objetivo de Bruselas es el 6,5 y nos queda todo agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es decir, que seguramente no cumpliremos objetivos de Bruselas. Y el nivel de deuda, que ya estamos al 92,2%. Ya son niveles que empiezan a ser preocupantes. Fijaos que el nivel más bajo de deuda sobre el PIB español fue del 36%. En diciembre de 2007 ha llovido y han cambiado mucho las cosas y ahora estamos en un 92 máximo casi histórico de la economía española. Pero no todos son noticias más para España. Conocimos un informe de Morgan Stanley, que se titulaba Viva España, además, que animaba a comprar deuda española. Y un informe de DSP que hemos conocido hoy, que prevé un crecimiento del 0,5% para 2012 y del 1,15% para 2015. Siempre que haya crecimiento son buenos, son un poquito peores que los que la semana pasada emitió Morgan Stanley. Pero bueno, ya ver datos positivos de la economía española creo que es alentador. Bueno, vamos a ver un poquito los mercados. Empezamos, como siempre, con la confianza del inversor en Estados Unidos. Los alcistas han bajado muy poquito y sí que han bajado los neutrales, han subido los neutrales, perdón, han bajado también los neutrales y han subido los bajistas, casi han cogido la parte de los neutrales. Datos todavía un poquito por encima de la media, pero que no nos tienen que dar miedo todavía. El IBEX, pues este sí que ha cambiado la situación desde la semana pasada. Hablábamos de este lateral de aquí, lo empezaba a superar ya la semana pasada, pero fijaos que consolidando ya el cierre semanal se está yendo a buscar este rango entre 9.100 y 9.350 aproximadamente, que se puede encontrar una pequeña resistencia. A ver si la supera, porque habría vía libre casi hasta los 10.000. Hablábamos también del Nasdaq. Lo comparábamos con el SP la semana pasada y decíamos, ¿quién tendrá razón? Porque había estos máximos históricos en SPP muy importantes en Nasdaq, que el Nasdaq se había superado y el SP no. Y ahora pues estamos viendo que ya sí que están en máximos históricos los dos. Muy buena señal. Y bueno, vamos a ver algunas acciones que hemos visto estos días. Bolsas y mercados, Lohenmarking totalmente ya disparadas. Ya quien no haya comprado, pues tal vez es mejor esperar un poquito o mirar otros mercados porque ya se nos han disparado bastante. Nos fue bastante bien la estrategia. Facebook. Facebook en un principio, la estrategia que decíamos la semana pasada no funcionó. Fijaos que ni siquiera hubo ningún cierre diario. Esto es un gráfico diario por encima del máximo histórico, pero ahora estamos viendo que ya vuelve a situarse por encima, incluso con un cierre diario de ayer y prácticamente el de anteayer. Buenas perspectivas para Facebook. Siempre con un stop por debajo de estos 45 que puede ser un nivel importante. seguimos con otra que ya hemos visto, ACS. También seguramente, a ver si la semana que viene también la podemos eliminar porque también se nos ha disparado. La compramos por aquí haciendo este soporte. Nos rompió perfectamente el 61.8 de Fibonacci, que la semana pasada estaba intentándolo y está totalmente alcista. BBV, otra que tal. También superando el 61.8% de Fibonacci, que la semana pasada lo estaba intentando y también se nos ha subido bastante. BNP está más o menos igual que la semana pasada, pero todavía creo que hay oportunidades incluso a este precio de comprar. Está aguantando perfectamente este soporte y mientras no se dispare mucho o que se vaya hasta los 56 aproximadamente, podemos intentar una entrada. Siempre respetando este stop de 48 y si lo perdemos, pues salirse. Una acción nueva de esta semana, Garmin, es el fabricador de GPS y relojes, etc. Vemos que después de estos mínimos ha superado esta resistencia de aquí bastante bien y el recorrido que tiene hasta 50 dólares, pues nos puede dar unos buenos rendimientos. Y bueno, vamos a ver otros activos. Esta semana ha elegido el euro dólar. El euro dólar no para hacer trading, sino para estrategias más a largo plazo o de cobertura. Aquí tiene mucho que ver las noticias de los bancos centrales. De hecho, fijaos cómo ha bajado esta subida del euro, bajada del dólar de esta semana desde las noticias que hemos visto en la Z americana. Y bueno, ha roto un soporte importante en 1,34. Podría ir a buscar otra vez los 1,37. Ya quedan lejos los 1,27 de hace unos meses y bueno, de momento está un poquito alcista para el euro. A ver cómo evoluciona. Si hay comentarios a un lado y a otro de sus bancos centrales de Europa y Estados Unidos. Pero de momento, por encima de esta resistencia, parece que el euro estará alcista al menos hasta los 1,37. Y nada, pues muchas gracias. Grandes gracias a Windows Bolsa. Gracias a vosotros y nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, si tenéis dudas, ya sabéis, en nuestro Facebook o en mi Twitter, Luis García Langa, podéis consultarme lo que queráis. Un saludo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.